Anuncian creación de una nueva ruta de transporte urbano para eficientar el servicio a la población. El titular de Tránsito y Vialidad, Ricardo Lizama Escalante, informó que se ha llevado un análisis de transporte público y en base a las necesidades de la población, se está en planes de la creación de un circuito por principales avenidas de la isla. Hay una solicitud de una nueva ruta, un nuevo circuito que llega hasta la colonia Miraflores y pasa toda la Juárez, la 11 va a cubrir hasta el supermercado que tenemos acá en las 6.30, vamos a cubrir lo que es el mercado. Ese circuito estaba descuidado y estamos procurando tenerlo en un tiempo lo más corto posible para que los niños de las escuelas, que es mucha esa demanda, lleguen a tiempo, se cumplan los horarios, todos estemos cubriendo lo que son hospitales, lo que son escuelas, lo que es el mercado, lo que son supermercados y bueno, darle ese servicio que hoy por hoy lo necesita. En tanto, hacemos una reestructuración de todas las rutas por la nueva movilidad vial que se pretende hacer en el mismo proyecto que estaremos seguros yo que aterrizando ya durante el segundo semestre de este año. Si hacemos un pequeño estudio de lo que es toda la Juárez, todo lo que es la 11, nos estaremos dando cuenta que engloba muchas de las primarias que están a una o dos cuadras de allá, está el, ¿cómo se llama?, los hospitales como el Issste, como el Seguro Social, como CESA, tenemos la Universidad, la UCRO, tenemos la Universidad Partenón, los nuevos supermercados que se van a aperturar, la transversal cubrimos parte de ella, desahogamos en mucho la lejanía que tienen las nuevas colonias, brindamos que la ruta que llega al Tamar y que muchas de las veces no entra a Ranchitos cubriendo su ruta, que es una queja que ya tenemos nosotros. Bueno, entonces encauzar la ruta que tenemos por la 30 que no entra lo que es el DIF, que entre al DIF de lunes a viernes, que cumple ese horario, hay unos días establecidos para que lleguen al Cerezo de acá de la isla y que lleguen al cementerio de ese lado que no se está cubriendo. Lizama Escalante añadió que para este proyecto ya se han mantenido pláticas con representantes de taxistas y el próximo lunes hará lo mismo con permisionarios para acordar cómo llevar a cabo esta nueva ruta. Ya tenemos la plática con taxistas, vamos a tenerla con permisionarios, es una ruta muy ágil, una ruta que se necesita, entonces no creo que haya inconvenientes para que se pueda llegar a la conciliación de quién le toca qué ruta. Sin especificar fecha o día de arranque para este circuito, Ricardo Lizama dijo que esta iniciará una vez pactada entre ambas empresas de transporte público las formas de trabajarla, esto mientras se dan los cambios de transporte y rutas en toda la isla en base al estudio de movilidad urbana. No tenemos ni fecha límite ni fecha de inicio, vamos a procurar que la próxima semana tengamos el acercamiento, realicemos la minuta de trabajo por la orden del día, que todas las partes se involucren y entonces le empezaremos a poner tiempos para que se realice esta ruta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.